Compañerito, compañerito, pero ¿cuál es el miedo, compañerito? ¿Cuál es el terror? ¿Por qué la protección, compañeritos? ¿Cuál es el miedo de que podamos hacer y ejercer el trabajo que hace la Asamblea Nacional? Fiscalizar, legislar, si pasan todas estas desgracias, compañerito. Pero precisamente es porque la autoridad no hace lo posible, pues, me van a perdonar, tenemos las pruebas, compañeritos. Y si no es así, en el juicio político, la señora fiscal tendrá la oportunidad de, obviamente, pues, defenderse. Pero ¿cuál es el terror? Ahí está el bigotón. No te metas conmigo, pedazo de mamarracho, porque tú sabes que por más que te pongas gafitas y cosas así, conmigo, a mí no me vas a venir a conversar porque yo, hermano, tengo más millas que tú. Y yo sí me paseo por todo el país, el mundo entero, paseándome, generalmente yéndome a Miami a comprar unos tintes vagancísimos que me hacen así. Una sola cana, yo le tengo terror a las canas, hermano. Le tengo terror. Dijo Rafael Correa, no quiere el PSC meter las manos porque, según él, la señora fiscal lo tiene, o la señora fiscal, según Correa, los tendría chantajeados. Póngame el video de Rafael Correa y la denuncia acerca de por qué razón, motivo o circunstancia la protección que se cierra en torno a la figura de Diana Salazar. Ecuadorianos, ecuatorianos, hay cosas que superan la ideología, que superan la política, que afectan ya directamente el contradocimiento de la sociedad, el contradocimiento de la civilización. El caso de León de Troya, en el caso de la narcopolítica más grave de la historia del país, tenemos una fiscal que trató de dejarme en impunidad. Tenemos todas las pruebas, el testimonio de los propios policías que estaban investigando el caso. Pero hay partidos políticos que intentan impedir el juicio político a la fiscal con los más absurdos argumentos, que es impunidad. No, impunidad no es hacer el juicio político, que es persecución, pero ¿de qué persecución se trata? Si ella tiene la razón, lo va a demostrar en el juicio político. Así es. Que nadie se engaña. Quieren dejar en impunidad a Diana Salazar por dos motivos. Y, sobre todo, los sociocristianos, porque los tiene de rehén con la importación que posee. Recuerden que hace unos años se allanó la casa de JJ Franco, mano derecha de León. No se supo nunca nada más de ese allanamiento. Tienen información para trantear. Y el segundo motivo indudable es que Diana Salazar es un instrumento de persecución contra los correístas, que se han destruido la patria, se han quitado su derecho a elegir. Así nos condenaron horas antes de incluirnos como candidatos en el 2020. Claro, eso sí me acuerdo. Por influjo psíquico. Y el que no lo crea puede leer las tendencias. Ya basta. Otros dicen, hay que dedicarse a cosas más constructivas. El mayor problema del Ecuador es la seguridad. Uno de los principales responsables de seguridad es la fiscalía. ¿Qué red de crimen organizado ha capturado la fiscalía en todos estos años? Por el contrario, allana una prefectura por una denuncia de piponazo. El crimen organizado lo trata de dejar en impunidad. Diana Salazar tiene hasta sangre en sus manos. Y esos politiqueros que la entienden, por odio político, por conveniencia, nos importa por lo menos la sangre de sus hijos. Ecuatorianas, ecuatorianos. El juicio político es un ejercicio constitucional. Es necesario. No hay condena anticipada. Vamos a jugar en canchas clinares. No tiene mayoría. Los medios de comunicación están contra nosotros. Si Diana Salazar con su elocuencia, porque sacó la máxima nota en el concurso, es una expresión oral, no tiene la razón, nos va a destrozar. ¿Cuál es el miedo? Que nadie se daña. Saben que Diana Salazar es una corrupta. Saben que una de las grandes culpables de la tragedia de seguridad que vive el país. Saben que nos han perseguido. Ah, pero Correa busca impunidad y busca venganza. No, buscamos justicia. Buscamos verdad. ¿A quién tenemos que pedir disculpas por eso? Si no tenemos la razón, nos va a destrozar, pues, en el juicio político. ¿Querés decir que hay esta inteligencia, queridos jóvenes? Si tienen la razón ellos, si los corruptos somos nosotros, deberían ellos mismos buscar el juicio político para poder expresar todo lo que tienen y hacernos pedazos. Pero saben que los corruptos siempre fueron ellos. A no dejarse engañar, a luchar por nuestros derechos, y a defender el juicio político contra una fiscal, una de las grandes culpables de la familia y de la patria. A la victoria siempre, compadre. Compadre, y no se olviden que me tiran tierra, pero ellos no saben que soy una semilla. ¿Dónde hablo se hacapado? Tú no sabes la carma, o ten cuidado. Bueno, a ver, creo que el juicio político está básicamente en manos del CAL. No tengo entendido cuándo lo van a calificar, sé que está dentro del proceso. El CAL es el que debe dar, creo que la viabilidad, y veremos si esto pasa. Los votos para sostenerlo y para presentarlo están, los tienen. Son suficientes los votos de la RC para poder llevar a cabo al menos el proceso. Yo creería que si el CAL lo califica, que sería lo mejor para que entre en la discusión y en el debate, y como dice el señor Rafael Correa, y si en el proceso, en este caso, Rafael y el grupo de la RC están equivocados, pues el pueblo y la gente lo verá. Porque, ojo, y que esto esté en claro, no hay un adelanto de sentencia, no hay una sentencia previa a esta situación, nunca debería existir. A pesar de que en casos contra Rafael Correa o el correísmo siempre ha existido. Esta condena previa, esta condena mediática de, no, sí, no hay por qué hacerlo contra la señora fiscal, porque esto contradecería todo lo que viene la RC peleando. No se puede anticipar, no se puede decir. Es un proceso legal y constitucional que nace precisamente cuando una autoridad pierde la confianza, que es lo que habíamos hablado con el juicio político a Guillermo Lazo. La gente decía, no, pero ¿cómo va a creer? Es cuando una autoridad pierde confianza política. No es un hecho que va a enviar a la cárcel a la señora fiscal, no es un hecho que ha enviado a la cárcel a Guillermo Lazo, pero eso veremos si es que Fiscalía toma los documentos y avanza en la investigación. No es que la señora fiscal va a enfrentarse a un tema que la enviará a la cárcel, a lo menos no así. Es un asunto político de confianza, precisamente por todos los hechos que hemos relatado, que hemos visto, y que no hay ni para atrás ni para adelante. Y perdónenme, Ustedes recordarán cómo las autoridades que se atrevían a reclamarle a Lazo por presupuesto terminaban peleándose y terminaban saliendo. La señora fiscal dijo que no puede funcionar sin presupuesto, pero lo dijo tan disimulado que no tuvo efecto. Nunca más insistió cuando tenía que haber sido la primera autoridad en pelear ese presupuesto. No es posible que se luche contra la delincuencia y la inseguridad, o los GDO, con un sistema de protección al testigo sin presupuesto. Diana lo reclamó una vez, pero demasiado bajito, como cuando a veces te tocan la puerta y ni se escucha. O a veces te quieren decir algo y no se escucha. Ese fue el reclamo de la fiscalía para el gobierno de Lazo. Fue un reclamo débil, cuando el reclamo tenía que ser fuerte. No funciona la fiscalía por falta de plata. Pero no se hizo eso. No se hizo eso. Y ahí es donde nace incluso, aparte, esto yo estoy conversando, esto es aparte, a todo lo que tengan con el tema del León de Troya, el hecho de los policías que habían declarado que se guarde y se quite el tema del informe, que en algunos testimonios hablaban de la propia fiscal Diana Salazar, que para evitar precisamente un daño a la imagen del presidente Guillermo Lazo. El ejercicio de la fiscalización es atribución de la Asamblea. Si no, no existe la Asamblea. Son dos funciones. Si no hace una, no es que puede hacer la otra. No. Tiene que hacer las dos. Fiscalizar y legislar. Están legislando. Han aprobado leyes. Están analizando el tema del proyecto de Novoa en torno a la economía. Que hay todavía algunas cosas que están analizando. Pero la fiscalización es importante. ¿Por qué? Porque si usted no tiene un elemento que haga contrapeso, las autoridades terminan haciendo lo que les da la... gana. ¡Gracias!